Susana Piedra, expresidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y representante de género ante la Federación Interamericana de Periodistas, fue una de las exponentes en un foro donde se trataron temas relacionados a violencia simbólica, prevención y los estereotipos que se deben construirse. Conocí un caso de una señora, estos días me contaban que la señora iba por su noveno hijo, hija, y cuando supo que iba del noveno era niña, hasta se botaban los árboles para producir un aborto y no volver a tener más hijos, porque la obligaron a tener. Entonces el tema es muy crítico, es muy duro, y creo que es momento de meterle el dedo en la llaga, de visibilizar, y gracias a ustedes que están en mesa de comunicación, de ponerle una alerta. Rocío Cerda, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, mencionó que es difícil arrancar de raíz el machismo, sin embargo están trabajando en ello desde la FOIN. No por lo que ellos como hombres tienen, tal vez como se dice, más fuerza que una mujer, es falso, las dos personas somos iguales. Amada Grefa es lideresa de las mujeres en el Cantón Archidona, quien acotó que en la actualidad existe incluso violencia digital, tema que las autoridades deben tomar en cuenta para salvaguardar la integridad de las mujeres. Nosotros estamos considerando que hoy, con toda la educación que estamos haciendo, con una socialización o capacitación en los procesos que venimos trabajando, en no a la violencia a la mujer, consideramos que sí está avanzando la educación en el machismo dentro de las comunidades. No en totalidad, pero sí, de algún porcentaje se va avanzando. Las lideresas invitaron a las mujeres a mantenerse organizadas para fortalecer esta lucha que busca erradicar la violencia de género. Segundo Toapanta, Noticias al Día.